La Resurrección de Jesucristo Creemos en Él. Cristo se presenta a nosotros, en familia, en nuestros barrios y también en nuestras comunidades, pues porque está realmente presente, donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí está Cristo resucitado. La misma experiencia de los discípulos de Maús caminando, escuchando la palabra y luego viendo como el resucitado parte el pan, comparte con ellos, pues se ha reconocido que Cristo está presente. Cristo está con nosotros. Que el Señor resucitado llene sus vidas de esperanza, que renueve en sus corazones la alegría de ser cristianos, hombres y mujeres de fe. A los niños que descubran, pues que buen amigo tienen en Jesucristo. A todos ustedes que Cristo resucitado les bendiga, les llene de mucha alegría. Jesucristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén.